ya estamos en vivo chicas ¿Cómo están? ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Hola muy bien gracias ¿Y ustedes? También muy bien te saludamos nosotras Arlet, Yanahí y pues muchísimas gracias que estás con nosotras en este espacio esperamos que sea de tu agrado que te sientas muy cómoda y este pues vamos a empezar vamos a empezar con María Quintana que pues ahorita nos está visitando desde la día que es Monterrey ella es corredora de de ultra también has hecho ultras ¿Verdad María? Sí, 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 normalmente cincuenta kilómetros. Perfecto Normalmente nada más. Yo solo cincuenta. Poquito, poquito. Pues muchísimas gracias María vamos a empezar a a a platicar contigo, le vamos a dar la bienvenida también a a los que estén por conectarse con nosotros, muchísimas gracias. Estamos aquí chicos listos para que nos acompañen y pues nos hagan las preguntas que le quieran hacer a a nuestra gran invitada. Soy tu admiradora María. Ay, muchas gracias. Había escuchado ya de tu nombre y este pues me di a la tarea de investigar quién es María y digo ese día que yo tuve la oportunidad de de este pues de compartir una ruta contigo no sé si si este bueno seguramente la vas a recordar la de Teoselo que fueron sesenta y cinco kilómetros. Sí, sí, sí me acuerdo. En esta ruta es yo me acuerdo muy bien que ya ves que entró una oleada de calor y que. Ay, horrible. Era las seis de la tarde y de lo cual nos dijeron ¿saben qué? Van a salir a las cinco de la mañana porque hace muchísimo calor. Yo lo recuerdo perfecto. Yo no sabía que tú ibas a correr, la verdad. Yo estaba pues bien emocionada hasta hasta el frente y súper feliz porque dije voy a correr sesenta y cinco kilómetros. Y no sé cómo volteo y te veo ahí y sabes este me dio mucha mucha emoción porque dije wow o sea es María. Obviamente no le voy a ver ni el polvo. Dije pero que tú estés ahí también presente en ese tipo de pues de de carreras que que se realizan y digamos son carreras pues prácticamente nuevas porque creo que esa era la primera edición de Teoselo si no mal recuerdo. La fue la segunda creo. Sí, pero pero era apenas pues sí la segunda. Y sí este recuerdo pues que tú también estabas ahí y dije wow María y qué padre y compartir la ruta. Dije obviamente no le voy a ver ni el polvo. Así fue. No, ya vi ni el polvo. Pero lo recuerdo muy bien porque ya casi en el en el último abasto si no me equivoco era como en el kilómetro cincuenta y tres. Era el que ya estaba como entrando a un pueblito. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo mucho porque yo iba fundida la verdad o sea yo iba cansadísima pero yo a la chica que estaba ahí dando sopita le digo oye y cómo viene María. Ah, dice cansadísima y dije bueno. Dije al menos, dije al menos. Eso eso me me como que me recomportaba porque dije bueno. Mal, ¿me entiendes? No, sí, en esa carrera me me pegó mucho el calor. En los últimos abastos iba muerta. Sí, sí, a todos nos pegó muchísimo el calor. Yo no sé si no, si te pasó a ti, pero con el el palmento, todo lo que era este el calor que subía de los pies, la humedad, yo no sé si a ti te pasó pero yo terminé con las plantas de los pies llenas de ampollas. De ampollas. Sí. Entonces. Para mí después del kilómetro cuarenta fue la muerte esa carrera. Sí. Sí, sí te, sí te pesó entonces también porque no era una elevación muy alta digamos. Sí, exacto, no tenía tanta, tanto desnivel ni nada en la carrera, o sea, estaba como normal pero, ay, no, no, qué horror, después del kilómetro cuarenta sí fui sufriendo. Sí. Sí, la verdad yo también dije, no sé si yo o no venía totalmente preparada para esta carrera, pero sí estuve yo cuestionando ya cuando estábamos ahí en, ya que llegas, este, preguntando yo, oye, ¿cómo te pareció? Dije, pues a lo mejor soy yo, ¿no? La que venía en la carrera, o no sé, pero sí les costó, este, a muchos nos costó, pero eso fue el calor. Sí, y justo de esa carrera ya me habían dicho, me había comentado Claudia Sales, cuando supo que iba a ir, me dijo, te van a saber casi que así en esa carrera, y yo decía, pero ¿por qué? Si no hay tanto desnivel ni nada, pero no sé a qué se deba, yo creo que las diferencias del cambio de clima y todo, ves que hay una parte que bajas a la barranca y se siente como que mucho calor húmedo, luego sales y es calor seco y el sol, como que esos cambios de clima hacen que te, pues que te pegue más, yo creo, porque sí está bastante pesada. Sí, estuvo pesadita. Bueno, perdón, perdón, yo sé que ya estaban aquí en el chiste y demás, este, ya tenemos aquí a nuestros amigas también, ya están aquí viéndote, porque pues varios estaban muy entusiasmados de conocerte, ya sea por pantalla, pero un poquito más cerquita, ¿no? O sea, y pues ya, Arlet, ya tuvieron una anécdota, me gustaría que me permitieras presentarte, dado que pues tu currículum deportivo, la verdad, es bastante extenso, es como hacer un resumen de ti, pues fue muy, muy, este, muy complicado para nosotras, porque pues, guau, o sea, estás muy fuerte, veo que tienes primeros lugares de cincuenta kilómetros y que a pesar de que ahorita están mencionando de una carrera que al parecer fue bastante pesada, pues la sacaron con todo, y de verdad, qué admiración para ambas, pero bueno, voy a leer. Gracias. Un poco de, de ti, y pues, tuviste en el dos mil diecinueve, el primer lugar en cincuenta kilómetros, en el ultra trail oso negro, de igual manera en ese mismo año, pero en sesenta y cinco kilómetros, ultra trail de ocelo, y primer lugar en cincuenta kilómetros en el trail cañón de las mariposas. O sea, ¿cómo está eso? Está, ya estoy como que en la conflictiva, como con Claudia Salles, ahorita que también la comentaron, ¿cómo es que en tanto, en un año, logran tantísimos podios? O sea, es como de, pues, ¿qué? ¿Cómo le hacen? Sí, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cuántos kilómetros corren entre semana? ¿Cómo es que llegan tan fuertes a una competencia, no? O sea, yo sé que la mente también es muy poderosa, pero ¿qué pasa por la cabeza de María Quintana cuando llega a a la salida, no? De, de, por ejemplo, del ultra trail de oso negro. ¿Qué fue lo que pasó por María Quintana en ese momento? Pues, nervios. Casi en, al principio de todas las carreras estoy muy nerviosa, concentrada en, este, pues, quiénes más van a competir, más o menos cómo está la ruta, ¿no? En todos los lugares a los que voy a competir me sé la ruta, este, digo, me sé de que la haya recorrido antes, sobre todo si no son en donde yo vivo, pero pues casi siempre son nervios y, pues, pues, ver así como que, ay, ¿quién llega, quién llega? A ver, ¿contra quién voy? ¿Cómo le tengo que hacer? Pues, básicamente, como ya al repasar mi estrategia que, que ya traigo desde hace unos días antes. Esos nervios que mencionas, María, realmente, ¿nervios a qué? Es decir, como, como que ese miedito, ¿qué es a lo que te da? O sea, a no terminar o a que te puedas lesionar o realmente cuál es el miedo a el que tú sientes en ese momento. Pues, no, no sé, o sea, es un miedo así como nervios, este, nunca he tenido miedo a no terminar, más bien siempre son nervios así como, bueno, por ejemplo, en la carrera de Teo Celo que que acabamos de mencionar, o sea, el hecho de llegar a una carrera y que digan, ay, viene María Quintana y acaba de correr en tal carrera y ganó y así, pues, me genera más nervios porque es como, como que pienso, tengo que hacer un buen papel, tengo que correr bien, tengo que llegar en un buen lugar, este, pues, es eso, como, como un poquito, yo creo que la presión que, no es que alguien me la ponga, sino que yo misma, como que. Esa responsabilidad que tienes en ese momento como María de quedar en un. En un buen lugar, o sea, sí, sí, siempre pienso que quiero que me vaya bien, entonces. Claro. Yo creo que es eso. Bueno, vamos a saludar aquí a nuestros amigos que ya se conectaron. Dani Guevara, saludos. Alejandro Lira, hola, buenas noches. Yo no tenía el gusto de conocerla, pero por lo que dicen, por lo que estamos mencionando, pues, eres admirable. Claro que es admirable, recuerden aquí a las chicas. Por eso está aquí. Por eso está aquí, porque, pues, nosotras nos vamos a la tarea y algunos nos hacen el favor de nominarlas, pero de pronto sí sabemos que el público es súper variado y a ti cuando cuando sabían que estabas aquí hubo una amiga que justamente es nadie a Islas, le dice gracias por tu entrevista, soy su fan. Sí, es nuestra fan, la verdad ella sí está al pendiente y ella cuando veo que que ibas a ser tú nuestra invitada, sí dijo, no, pues a mí avísame porque tengo mi trabajo, pero no me importa que se me acaben mis megas ese día de la entrevista, yo voy a estar ahí y ve. Gracias, qué linda. Este, Liam Juárez, hello chicas poderosas, saludos a María, Gustavo, ay perdón, Gus, yo siempre le digo Gus, saludos. Saludos, Gus. Ay, Gustavo Pérez, también saludos. Pues vamos a darle a a lo que nos cruje el día de hoy, ¿no? Porque pues hace ocho días tuvimos a a igual a alguien que vemos que también has compartido ruta con ella, que también la conoces y pues de este lado es una admiración a hacia ustedes pues bárbara, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando María se encuentra a Claudia Sales en la en la misma carrera? Pues nos saludamos. Claudia me cae muy bien, es una gran amiga y pues casi, bueno, la he visto en dos carreras, pues nos saludamos todo muy bien. Pues sí. Tenemos conocimiento, María, también de que tú antes de estar en esto del trail running, ¿qué otras disciplinas tú estabas este practicando? Porque no nada más daste tú desde pequeñita, has tenido ese contacto con lo que es lo deportivo. ¿Cómo fue que iniciaste? Pues prácticamente a los cuantos años fue que. ¿Qué iniciaste? Estabas ahí dándote las vueltas en gimnasia. Bueno, desde, yo creo que ya he dicho esa historia varias veces, desde como los cinco años empecé a entrenar gimnasia, desde más o menos cinco a diez años entrené gimnasia. Este, bueno, antes de gimnasia estuve en clases de ballet, lo típico que tu mamá te mete a clases de todo para que no estés molestando en la casa. No, no es cierto. Este, y pues de ahí me fui, me pasé a jugar tenis, jugué tenis toda la secundaria. Luego empecé a nadar como a los quince años, porque tuve una lesión en las rodillas por jugar tenis. Bueno, no por jugar tenis, sino por el piso duro de la cancha. Entonces me recomendaron que que dejara un poco de jugar, entonces me metí a natación y ya estando en natación empecé a correr y mi papá me regaló una bicicleta y pues pensé, ah, bueno, voy a hacer triatlón, pero no era mi idea como que competir, pero pues al final a los diecinueve años empecé a competir en triatlón, en distancia sprint, y estuve en triatlón hasta los veintitrés, compitiendo ya en distancia olímpica, y a los veintitrés dejé, fue mi último triatlón, de ahí empecé a correr calle, pero pues de hobby, o sea, realmente no llevaba así como que muy, un entrenamiento muy pesado, más bien era como ya mis vacaciones del triatlón. Y fue creo que dos mil dieciséis cuando empecé a correr ya trail, en competencias de trail. Ok, tú entonces realmente lo que es ahorita el trail running ha cubierto totalmente tus expectativas, tanto que ya te has quedado en esto. Es decir, yo creo que tanto en físico como en lo mental, para que tú hayas decidido ya quedarte y estacionarte en esto que es el trail running. Sí, la verdad es que me gusta mucho, siempre me han gustado mucho los deportes al aire libre, me encanta la naturaleza, me encanta encontrarme animales y de todo, entonces como que fue la combinación perfecta de deporte con naturaleza, y sí, yo creo que hasta podría decir que me gusta más que el triatlón, y eso que el triatlón en su momento me gustaba mucho. ¿Cuánto tiempo te gustó el triatlón? ¿Triatlón? Pues de los 18 a los 23 años que estuve compitiendo, y de hecho bastante, o sea, bueno, mi entrenamiento era bastante pesado, hasta yo pienso que entrenaba un poquito más que lo que entreno ahorita, estaba un poquito traumada, pero pues básicamente fue pues como, como hasta los 21, 22, que ya dije no, como que no, triatlón no tanto, seguí compitiendo, pero ya no, pues sí, como que no, 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 me harté un poco de entrenar, además que nunca fui muy buena en natación, entonces como que esa era una limitante que ya no, pues no, no me gustó tanto. Ya no te sentiste satisfecha con ello. Sí, y aparte era cuando estaba, estaba estudiando la carrera, entonces ya llega la etapa en la que empiezas con las prácticas profesionales, y también tus papás, de que te vas a dedicar al deporte o a trabajar, y pues ya como que yo decía, pues sí, o sea, realmente no tengo, no nado tan bien como para ya aspirar a ser triatleta así profesional, entonces pues para qué, para qué le hago al loco, y por eso precisamente me salí de triatlón y empecé a correr como de hobby para que me diera tiempo. Pero comenzaste, perdón, ¿comenzaste en asfalto o comenzaste en montañas? Ahí en asfalto, en asfalto empecé a correr carreras de diez kilómetros, veintiuno, maratón, este, pero muy tranquilo, o sea, realmente no tenía como expectativas de, pues sí, de ganar algo, nada más corría por, como por convivir. Y cómo fue ese paso, María, de asfalto a montaña, y de pronto se percata que ahora su pasión y lo que le mueve a ella ahora y se trae el running y que comenzó a quedar en podios, o sea, ¿cómo sintió María eso? Pues ya había tenido entrenamientos en montaña, pero como parte de los entrenamientos para maratón, entonces como que la adaptación no fue tan difícil para mí, este, mi primer carrera fueron creo que veinticinco kilómetros, no me fue bien, ni me acuerdo en qué lugar llegué, ni cómo, ni cuánto tiempo hice, ni nada, y fue mi, no, mi tercera carrera, tercera o cuarta carrera, que ya competí en un 50K, y la gané, digo, afortunadamente todo se dio a mi favor, tal vez este, no fueron tantas competidoras, ese día estaba de suerte y todo, entonces gané esa carrera, y de ahí como que me empecé a motivar más, porque obviamente no esperaba yo, yo creo que. ¿Recuerdas el nombre de esa primer carrera María? Sí, fue el ultra trail de la primavera en Guadalajara. Guadalajara. 50 kilómetros y tu primer lugar. Sí. ¿En qué tiempo realizaste? ¿Recuerdas eso? Fueron seis horas veinte, creo, sí, seis horas pasaditas. No, pues tú ibas volando, yo creo que las mariposas ahí te llevaban, te hicieron, me dijeron, ven, vámonos, tienes que odiar. Sí, se me fue bastante bien ahí. Sí, sigue conectando, Fernando González, te dice, saludo, mija, es chula, solicitaciones por un gran proyecto empoderando a las mujeres, pues la verdad es que les voy a decir en este momento que Woman no empodera a las mujeres, las mujeres ya están empoderadas, solamente nosotras buscamos que la visibilización de las mujeres que ya están empoderadas y que sobre todo admiramos dentro del ámbito del cultivo, pues vengan aquí con nosotras a platicarnos su experiencia, ya también después he hecho un chascarrillo que dice que hay que hacer su programa junto con Liam, que se llaman los Guapuapuchos. Pues yo difiero del tema, del nombre, hay que registrarlo, amiga, ya ves, te dije. Mañana checamos eso. Salma Barrera también, este, por ahí vamos a tener una sorpresa con Salma Barrera, también te dice saludos a mi gran amiga María, eres una fregola. Salma. Y pues aquí está, y pues sí, la verdad es que, reitero, ¿no? La verdad es que nosotras buscamos que las mujeres que ustedes también admiran, vengan y nos cuenten su historia y que ellas nos recuerden, ¿no? Porque también ahorita es como un flashback que yo te realizo, de pues, ¿cuál fue tu primera carrera? ¿Cómo te sentiste? O sea, ya mencionarle, y eres una deportista de alto rendimiento porque desde niña estás en contacto con alguna actividad física, pero también ya en lo profesional, ya dijiste, no, esto es lo mío y pues no lo has soltado, ¿no? Este. Oye, me tengo una pregunta. Digo, ya sé que finalmente cuando tú estás en una competencia, pues, lo que menos pasa por tu mente es el no voy a poder, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú estás en competencias en lo que menos piensas, pero, ¿tú cómo manejas tu mente para cuando sientes que tu fuerza o ya está bajando un poco o cómo haces ese juego mental para que tu cuerpo siga moviéndose y siga manteniéndose a un ritmo que ya sabemos que en montaña, pues, nunca va a ser un ritmo constante, pero ¿cómo manejas tú esa esa mentalidad para que pues siempre tengas esa ese espíritu de competencia y y no merme también en en tu en lo que es tu trayecto? ¿Qué es lo que vas pensando? ¿Escuchas música? ¿Te distraes con el pajarito en el árbol? ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? Pues, depende. Normalmente no, este, trato de correr sin música, digo, a menos que fuera una carrera de de calle que luego me aburre más pudiera ser que traiga música, pero en carreras de trail por lo general no no escucho música. Sí me ha pasado que, por ejemplo, en la de Misantla, que ya estaba bien harta, este, súper acalorada y todo, y sí me puse los audífonos un rato, pero pues ya como en el kilómetro 40, y y es como que cuando ya llega la pues ya al cansancio, la presión, y trato de pensar en otra cosa, no sé, igual voy pensando como en en lo que me pasó la semana pasada, o cosas así, o sea, trato de focalizarme en en otra situación que no sea estar corriendo para pues evitar seguir sintiéndonos el dolor físico que que obviamente se genera. Sí. Este, en alguna que otra carrera me ha pasado así, o sea, que tengo que ponerme audífonos o tengo que pensar en otra cosa para para no no concentrarme en que me en que me estoy sintiendo mal o en que me está doliendo algo, y por ejemplo, bueno, me viene a la mente que cuando hice una carrera de cien kilómetros en en calle, que realmente no me preparé para esa carrera, este, lo tomé como que muy a la ligera y ya cuando iba a ir, lo único que pensé fue pues no voy a abandonar, o sea, si voy a ir a esa carrera es porque la voy a terminar, no me importa cómo, pero la termino. Ajá. Y sí llegó un punto en el que casi quería llorar, pero siempre fue, o sea, siempre pensé, no vine hasta acá para salirme en el kilómetro ochenta o para salirme en el kilómetro noventa, tengo que terminar en el cien, y pues me vale, así terminé arrastrándome, pero voy a terminar. Entonces, siempre como que fijo el objetivo en la meta. Eh, obviamente ha habido carreras que, que por alguna cuestión ya, este, pues de algún dolor, no, no tanto por, por el cansancio normal, sí he llegado a abandonar, han sido pocas, pero pues también, o sea, obviamente nunca, nunca llevo mi cuerpo a, ya a, o sea, sí lo llevas al límite, pero si ya sabes que no sé, que te, que te lastimaste, o por ejemplo, la vez, una vez que me salí porque me dieron cólicos, dije, pues ya no puedo, o sea, realmente aunque me tome una pastilla para el dolor, pues ya es, ya llegó un punto que ya no pude seguir corriendo y ya no iba al ritmo que yo quería, y pues en esa ocasión sí abandoné, pero normalmente siempre voy enfocada en terminar la carrera. Sí, eso que mencionas es importante de también saber, eh, escuchar a tu cuerpo. Obviamente tú vas pensando en que sí, quiero hacerlo, sí puedo hacerlo, pero también él escuchar a tu cuerpo donde te dice, oye, ey, aquí hay una falla, que ya no me siento bien, entonces sí también es de sabio saber decir, ok, esta vez no se puede, posiblemente. Exacto. O sea, eso también es importante que lo mencionas. Pues aquí yo estoy leyendo tu currículum, continúa admirada de Edio, y pues el año pasado, casi por estos meses, en junio, veo que fuiste la segunda mujer en participar en el Tri-World Championship, en Miranda de Portugal, o sea, realizaste 50 kilómetros también allá, y ¿qué pasó? O sea, además de que María ha llevado al límite su cuerpo, y que ha sabido escucharlo, y que ha tenido cólicos, y se ha detenido, pero ¿qué motivó a que María fuera hasta Portugal? O sea, ¿qué fue lo que te movió para que dijeras, yo quiero correr allá, y quiero ser, me imagino que no tenías idea de qué ibas a ser la segunda mujer participando en esa competencia, pero ¿qué fue lo que pasó con María? ¿Por qué decidió ir hasta Portugal a correr? Ah, pues precisamente en la carrera que les comentaba de los 100 kilómetros, nos dejaron clasificar en esa carrera para ir al Mundial de Trail. La carrera fue en 2018, en octubre, y ya el Mundial fue en junio. Fuimos cinco, si éramos cinco representantes de México, fuimos tres mujeres y dos hombres, y pues fui la segunda mexicana en llegar a la meta. Fue una experiencia muy, muy padre, pues competimos contra, literal, contra los mejores a nivel mundial, y pues fue por eso que tuve el honor de representar a México en el Mundial de Trail. Hombre, ¿qué sentiste al llegar a la meta? Pues, entre esa carrera sí sentí nervios toda la carrera, todo, o sea, siempre estoy como nerviosa al principio, estuve nerviosa al principio, durante la carrera, cuando pasé la meta, se siente padrísimo, que pues obviamente llevaba la bandera de México para ponérmela al final, y pues entras y con la bandera, no sé, o sea, casi, casi ganas de llorar, está muy, muy padre esa experiencia. Sí, sin duda. Bueno, aquí también menciona Fernando, pregunto a María, ¿qué sentiste cuando supiste que clasificaste el Mundial? Bueno, ya, ya, este, nos comentó. Salma también nos menciona cómo olvidar ese Mundial. Alejandro Lira, yo tengo una pregunta para María. ¿Cómo superaste tu lesión de la rodilla? ¿Qué tips podrías darnos a los que tenemos lesiones, ya que es mi caso? Y ponen una carita triste, Alex. Ay, qué triste. Bueno, mi cuestión de las rodillas fue que como yo tenía, fue como más o menos de los 12 a los 15 años que estuve jugando tenis y todavía estaba en desarrollo, había una, un tejido que estaba dentro, que cuando yo doblaba las rodillas se estaba pellizcando, el doctor me dijo que era una plica, pero era por cuestión del crecimiento, como apenas estaba en desarrollo, todavía no se jalaban bien como los músculos, ligamentos, no sé qué en la rodilla, entonces se me estaba pellizcando ese, ese pedazo de piel y se me estaba haciendo como una fibrosis. Yo literal dejé de, dejé de entrenar tenis y dejé medio año sin hacer, pues, nada de ejercicio, o sea, bueno, ejercicio que, que conllevara el hacer esto con la rodilla, este, estuve en rehabilitación física también, pero medio año dejé, dejé completamente de, pues, de entrenar. Eh, digo, en ese entonces no era como, ahorita hay muchas más cosas que te hacen punción seca, te ponen, este, láser, microelectrólisis, todas esas cosas, pero cuando a mí me pasó, pues, fue parar y ya después empezar poco a poco. Eh, afortunadamente nunca volví a, a lastimarme las rodillas, porque también mucho era la cuestión de estar corriendo en asfalto, entonces, pues, como es tan, tan duro el impacto en las rodillas, pues, eso fue lo que lo ocasionó. Eh, no sé cuál sea tu problema, pero, pues, sí es, este, pues, yo creo que la, mmm, ir con un fisioterapeuta, este, la, ya ahorita, como mencioné, pues, la microelectrólisis, punción seca, pero sí, depende mucho de, de qué lesión sea, te digo, afortunadamente a mí, pues, fue, fue esa cuestión y después de eso nunca, no he vuelto ni siquiera ahorita a batallar con las rodillas. Voy a balconar aquí a mi amigo Alex Lira y yo sé cuál es su problema, que es necio y no deja de correr, es su pato, entonces, él es necio, no va a dejar de correr, aunque venga y nos diga y le vayamos a hacer hasta una limpia a Veracruz y demás, no va a dejar de correr, él es necio, eres necio, amigo, y tú lo sabes, ya también llegó aquí. Es que también, se tiene, sí tienes que descansar en las lesiones, porque si, si no, o sea, no hay como una fórmula mágica o una pastilla que, que te cure. Claro, que es paña de ahí la lesión. Ya también llegó nuestra madrina de programa, fue nuestra primera entrevistada, también es, es ultra, también es una mujer que corre, trae Rooney, y me encanta su pregunta, dice, saludos chicas, invitada de lujo, yo quiero saber cuál es tu, tu ritual por las mañanas, antes de una competencia. Antes de una competencia, pues así como que ritual, ritual, normalmente me levanto lo más tarde que puedo, o sea, lo más tarde que puedo ya, este, continuando que tengo. ¿Es a las siete, pues a cuarto para las siete? No, 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 tal vez una media hora antes, porque desde la noche ya dejo listo, este, mi número, mi, todo lo que me voy a poner, o sea, como que eso ya lo elegí un día antes, este, me levanto más o menos como media hora antes, si son cincuenta kilómetros, pues, digo, no sé si esté bien o esté mal, yo no me como nada, si acaso, o si se me antoja algo, me como una galleta o algo así, pero no, este, pues no, nada más me visto, voy a, no, no desayuno antes de las competencias, voy al baño como tres veces, eso sí, o sea, tengo que levantarme, ir al baño, me visto, luego voy otra vez, y afortunadamente con los, con tanto nervio como que luego, luego sale todo, y, y pues ya me voy a la, a la línea de salida como faltando, yo creo que unos quince minutos para que empiece la carrera. Ajá. Y, pues, en sí, eso es mi, mi ritual, que, 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 pues, realmente no es un ritual. Ahorita que mencionas eso, María, cuando estás ya en esa línea de salida, normalmente, y digo, pues, siempre se tiene el concepto de, de, que las mujeres, pues, su fragilidad, ¿no? ¿Cómo, cómo se transforma María cuando está en competencia? Es decir, eres una mujer muy aguerrida, lo has demostrado, eh, ¿qué tanto eres en esa situación de, digamos, en tu nivel competitivo? Muchas hay que, este, pues, si se encuentran a alguien que, que le duele algo, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? O que saludan ahí a media mañana, o que se quedan en el labasto platicando, ¿cómo es María en competencia? Es decir, tú te sigues a lo que vas, o eres también de las que se queda a platicar, o ¿cómo, cómo te muestra María ahí en, en, en ese sentido de, de competencia? ¿O eres de las que va enfocada y, y no reconoces a nadie? ¿Cómo es María en competencia? No, pues, obviamente sí saludo, sobre todo cuando, pues, ya cuando estoy a punto de, de salir, pues, a todos los que veo ahí a mi alrededor, los saludo y todo, y si me voy topando con alguien en ruta, los saludo, igual, y si traemos el mismo ritmo un ratito, medio platico, pero normalmente sí soy muy competitiva, este, no, en los abastos no me quedo platicando, o sea, normalmente llego y, pues, relleno mis, mis flas, lo que necesite comerme, o lo que sea, o tirar basura, o cambiar X o Y, ajá. Este, no, no, trato de no quedarme casi nada en los abastos, eh, pues, quedarme platicando y así, tampoco. Ajá. Sino, trato de lo más rápido posible todo, o sea, me ha tocado ya, por ejemplo, ya cuando ya voy como en el kilómetro cuarenta, casi siempre toparme con alguien, este, y que ya llevamos el ritmo, ir platicando, generalmente, hombres, o sea, y cuando, cuando afortunadamente voy adelante, pues ya nada más me voy platicando un rato, este, pero, digo, no me detengo. Pero de pronto le dices, compadre, me estás quitando el tiempo, yo vengo por podio, ustedes disculparán, pero ya me voy de, a echar una carrerita. Bueno, a veras amigos que ya están escuchando a María, no es grosería de ella, simplemente si de pronto no lo saluda, pues es que va concentrada, va a lo que va, ¿no? O sea, ya verdad, de verdad, si el ritual que pregunta Isa si era durante la mañana, pues no, ya vemos que es la preparación, viene, viene desde una noche antes de qué es lo que tiene que llevar, que prepara todas sus cosas, ya sea, Isa también menciona que coincida con lo del baño, el, este nervio, que dices, ay, ahorita vengo, voy a sacar el nervio, ¿no? Y ya les voy a recomendar unas, unas sesiones de respiración para que vayan trabajando esos nervios mediante la respiración, y ya cuando lleguen, así como son unas súper poderosas, lleguen y digan, ahora sí, estoy tranquila, échenme esos 50 kilómetros o 100, échenme los que quieran, porque pues yo puedo con esto y más, ¿no? Fernando menciona otra vez, el próximo año hay clasificatoria para el mundial o no. En dado caso, ¿participarías? No sé todavía, de hecho todavía no, bueno, este año obviamente no hubo mundial, este, para 2021 creo que todavía no hay sede del mundial, y pues sí, sí hay clasificatorio que, que por eso todavía no sé, porque todavía ni siquiera está lo de la sede del mundial, claro que, que sí puedo participar, sí, me encantaría. Te lanzas otra vez. Olvidé la pregunta de Líamo Juárez, ¿cuál es la carrera que sueña correr, María? ¿Qué sueño correr? Transvulcania. Transvulcania, ¿esa es en dónde se realiza? Esa es en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Ah, perfecto. ¿Por qué consideras esa una, como una carrera top para ti? ¿Qué es lo que te mueve o te inspira a ir allá? Pues, bueno, la, la, la altimetría y que empiezas, este, a nivel del mar y luego subes, creo que son casi cuatro mil metros y son los mismos que, que son, este, de bajada. Ajá. Este, pues, no sé, como que desde que supe esa carrera me llamó mucho la atención por la altimetría y por, por conocer las Islas Canarias que nunca he ido. Ajá. Y, este, bueno, también como es una carrera que, que la ha ganado, este, Hernando, y soy súper fan, por eso como que siempre fue así de, ah, quiero correr esta carrera. ¿Quién es tu entrenador? Ah, ahorita, actualmente es Raúl Castañón. Ok. ¿Cuánto llevas entrenando con él? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva entrenándote a ti? ¿Cómo es que, que, este, adaptaste tú a él o él a ti? ¿Cómo fue que hicieron esa química? Eh, justo acabamos casi de, de empezar como, bueno, pues, de empezar la relación entrenador con, este, entrenada. Yo antes entrenaba, pues, pues, entrené sola un tiempo, no tenía así como muy, un plan, y hasta este año me, me ofreció ayudarme con los entrenamientos. Pues, he estado, bueno, fuimos a un campamento del equipo, del ICANS, bastante bien, pero ahorita por cuestiones que estoy rehabilitándome de una lesión, pues, no he tenido, este, pues, no he llevado como un entrenamiento como tal, y además como no hay carreras, ahorita estoy como que en un stand-by, más bien es, este, recuperarme de, de mi lesión, y ya voy a empezar a entrenar en forma. ¿Y escuchaste a Alex Lira? Que ella sí se da tiempo, bueno. También soy un poquito terca, de hecho, esta lesión se ha tardado, porque, por no cuidarme precisamente. Ah, caray, ven, ven, tienen que cuidarnos, lesiones. Bueno, creo que, este, Arle, les va a comentar a las personas que nos siguen en Instagram, nos encuentran como womanmx, y pues, realizamos esta semana una trivia para ver qué te querían preguntar el público que nos sigue desde el Instagram. Sí, vamos a, aquí te voy a leer unas preguntas, María, que vienen desde Instagram, y aquí nos pregunta una chica que está un poco difícil su nombre, Aere Realiz, dice, ¿cómo ser más rápido? Es decir, ¿cómo practicar o cómo lograr tener más velocidad? Quiero pensar que eso es a lo que se refiere. Sí, yo también pensaría eso. Pues, ¿cómo ser más rápido? Tienes que llevar, obviamente, un entrenamiento integral, no sea de la noche a la mañana, tienes que meter en tus entrenamientos pista, fuerza, muchos estiramientos, ejercicios, sentadillas con salto, yoguis, pero sobre todo el trabajo de pista es lo que te ayuda a mejorar la velocidad, que, como mencioné, no es algo que se desarrolla rápido, a mí me ha costado hasta años el bajar un minuto o algo así en mis tiempos, es complicado, pero pues sí se puede llevando un entrenamiento integral. Ahora que lo estás mencionando, que haces joggings y demás, yo pensé que mi coach es lo que me pone en no tener una razón. Bueno, ahora ya lo sé, coach. No, sí sirve, todo eso sí sirve. Por ahí está mi acercazo. Ya te voy a acercazo, coach, y así, por ahí anda. Gracias. Ya sé que sí los necesito, ok, ok. Me va a decir sí, claro, hasta que se nos la sacó. Hasta que dijo María. Hasta que dijo María, qué nos vamos a querer hacer. Sí, pero pues sí, lo siento, coach. También Elena, Mariel González, también una corredora que admiro de aquí de Hidalgo. También, hola, saludos, pues muchas gracias también. Sí, tienes muchos admiradores de este lado de Hidalgo. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, y de Puebla también, por ahí vi que está también no de Puebla. A ver, aquí hay otra pregunta, María, ¿qué te hace Alesa? ¿Cómo comenzaste a hacer el incremento en las distancias o qué te hizo sentirte lista para correr cincuenta o cien? Para correr cien, mejor ni digo porque realmente nunca estuve preparada para correr cien. Para correr cincuentas, pues, básicamente como ya había hecho maratones, no le tenía, nunca le tuve tanto miedo a esa distancia. Oye, María, ¿los maratones los corrías en planito o ya eran maratones de montaña? No, cuando empecé a hacer maratones, que fue a los 24 años, eran maratones así normales, el de Torreón, el de Querétaro, o sea, sí, planito. Sí, entonces, bueno, pues, ya para subirme a la distancia, o sea, para mí no generó mucho problema porque ya estaba acostumbrada a correr maratón, pero sí en trail me aventé, yo creo que unos seis meses primero que corrí, corría 25, 25 kilómetros, 30, y hasta medio año de ya estar en trail empecé a meter los cincuentas. Pero, o sea, vaya, no fue así como que seis meses y ya, sino que como ya había hecho los maratones, por eso sentí esa confianza de cambiarme de distancia. Pero ya, por ejemplo, ahorita para que me dijeran cámbiate a cien, pues, no, todavía no me siento lista. ¿No me siento lista para eso? No. ¿Cuántos kilómetros crees en competencia realizar alguna vez, María? Digo, ya estás en los cincuentas, ya intentaste los sesenta y cinco, que fuiste primer lugar, ya hiciste tu cien, ¿qué otra distancia es por la que te sientes así como que en el objetivo para poder realizar? Ahorita, por el momento, no me gustaría cambiar de distancia. Estoy muy a gusto corriendo cincuentas, más bien lo que espero y para lo que voy a estar entrenando es para mejorar mis tiempos. Ok. Me gustaría correr algún cien, pero yo creo que tal vez en unos dos, tres años. O sea, ahorita inmediatamente no, no me gustaría competir en cien. O sea, tu top ahorita son los cincuenta y es donde te sientes a gusto y ahí te quedas hasta que mejores nuevamente, este, pues, tus tiempos. Sí, exacto. No se puede comparar porque, pues, todas las rutas son distintas, ¿no? Ajá. Sí, pero aproximadamente tus tiempos en los cincuentas, ¿cuál es tu promedio? Pues, seis horas, seis horas algo, este, sí, es una altimetría fácil. Ajá. He llegado a ser, ah, pues, en Oso Negro fueron siete horas, más o menos como entre seis horas, seis horas algo. No, sí, está genial. Te digo que vuelas, María. A ver, aquí hay otra pregunta también que, este, don Jalían te hace esta pregunta desde Instagram. ¿Cómo le haces para bajar en chinga en las bajadas técnicas? Yo también quiero saberlo. Dice, baja en chinga, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y sobre todo si son bajadas técnicas. Pues, no sé, como que siempre me han gustado las bajadas. De hecho, voy sufriendo mucho en las subidas y ya nada más voy esperando que llegue una bajada. Entonces, como que. A mí tampoco me han gustado la subida. Yo creo que casi nadie, ¿no? No, no. A mí a nosotros les fascina hacer, este, ascensos. Por ejemplo, a ella le gusta hacer ascensos. A nuestra madrina de Monterrubio también le encantan los ascensos. Ay, no, yo sí les digo, ay, no, 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 los ascensos no, pero los descensos sí, sí están muy padres. En lo personal. Yo creo que lo único que me gusta de los ascensos es que voy a bajar en algún momento. Sí, es lo que es lo que te siente motivada para subir la bajada que ya sabes que viene. Exacto, sí. Dice Alex Lira, no sé si leyeron mi pregunta, estoy cocinando. Ah, no, pues no, lo siento, Alex. Ya dimos tips, ya te balconé, ya dijimos muchas cosas. Mejor dinos que estás cocinando porque ya nos dio un poquito de hambre a nosotras, me quitan a María. Queda bien. Queda bien con la invitada, Alex, por favor. O sea, ¿cómo puedo decir? ¿Puedes tener el celular acá cocinando como toda una persona de hogar? Y ahora me dices que no. No, lo siento, Alex. Que sigamos, dice. Yo llevo a mi amiga Lupita González y dice, sí, a Yanahí le encantan las bajadas, es buena. Ay, muchas gracias, pero sí, la verdad es que a mí en las subiditas la voy casi chillando, me distraigo haciendo historias de Instagram, comienzo a verlos. La verdad, sí, la la mentalidad me, bueno, la mente me va cambiando, me voy cansando mentalmente y no corporalmente, pero en las bajaditas sí les digo, ay, quítense, porque sí me estorban. Sí, ahí sí les digo, con permiso, no, obviamente no he estado en podios, pero, bueno, de traigo no, pero sí, este, sí me gustan un poquito más. Lupita, un abrazo. Alfonso Peralta, hola, chicas. Alex Lira dice que está haciendo pay de queso. ¿Cómo es pay de queso, María? Digo, para que quédate. No, de hecho es el único pay que no me gusta, pero. Ni modo, Alex, por favor, retira. Que nos haga otro, de otro sabor. Sí, otro, por favor. Oye, María, a ver, imagina esta escena, estás en tu casa un viernes con el control en mano, recibes una llamada y es de una mujer que te dice, oye, mañana nos vamos a una rutita, 50 kilómetros, 30 de subida, el resto de bajada, donde tú sabes que te vas a quebrar, pero esta mujer es una mujer así súper chingona de las cuales tú admiras y que en tus sueños dices, wow, yo quiero conocer a esta mujer y que te diga, que te llame, te hagas invitación. ¿Qué onda, María? Jalas. Y después de los 50 nos vamos a echar unos pulques. ¿Quién sería esa mujer que tú dirías, jalo, a qué hora te veo mañana? Ah, ¿de corredora de aquí de México que te admire? Sí, sí. Así que tú digas, puta, o sea, sería mi sueño que me llamara fulanita y echarme unos kilómetros con ella, ¿quién sería? Pues, a ver, a ver. O a cuántas mujeres admiras tú que quisieras que fuera una reunión de 50 kilómetros. ¿A cuántas mujeres? No, pues yo creo que hasta varias amigas de corredoras de trail me gustaría que corriéramos eso. Ahorita se me vino a la mente Yolanda de Guadalajara, que es una gran amiga y una gran corredora. Que ya he tenido el honor de correr con ella en carreras y, bueno, de entrenar con ella también bastantes veces. Y pues con ella fue como que ahorita que dijeron pulques al final, dije sí, con ella me iría a entrenar 50 kilómetros. ¿Qué fue lo que te motivó más? ¿Los 50 kilómetros o los pulques? ¿El pulque después de los...? Yo creo que el pulque, un poco más. ¿Has venido alguna vez a correr a Hidalgo o has pasado por acá? En Hidalgo sí he corrido, corrí el Maratón del Chico, corrí UTMX, corrí... ¿Cuál más, cuál más, cuál más? A ver, ¿fue el Chico? Ah, no, Zacatlán es Puebla. Sí, corrí el Chico, nada más, y la de UTMX. En Huasca. Oh, bien. Nuevamente dice Alfonso, felices por compartir un poquito de sus experiencias en el trail. Felicitaciones a la invitada de honor. Sí, claro, aquí tenemos puras invitadas de honor porque, de verdad, es una admiración. O sea, de pronto ver que ustedes también coinciden en carreras es muy gratificante porque sabemos que hasta entre ustedes a lo mejor existe una competencia, ¿no? Porque a eso van, para eso se dedican, para eso entrenan. Bueno, pero que al final del día hay un abrazo, ¿no? Muy de hermandad. Después de la carrera, así dicen María, yo admiro a esta mujer y yo me iría con ella a echarme 50 kilómetros y unos pulques. Y así como mencionaba también Claudia Sales en su momento, que también admira a muchas mujeres, ¿no? Y de eso se trata woman, chicos. Esa es la esencia de woman y, pues, síganos nominando a sus invitadas. Y créanme que si nos logramos contactarlas y logramos que nos acepten la entrevista porque hablamos mucho nosotras y vamos a tener aquí algo que más le querías leer. No, pues, estoy leyendo aquí los comentarios que le están dejando a María. María, te felicitan, pues, porque estás compartiendo ahorita en este momento un poquito de ti. Muchísimas gracias, María. Gracias, gracias por la invitación. De acuerdo a lo que es esta, pues, la cuarentena, ya sabes que ahorita, pues, todos están limitados en cuestión de entrenamientos. Como tú mencionas, que ahorita traes esta lesión también en este caso. ¿Qué has aprendido tú en esta contingencia? Digamos, no tanto en cuestiones deportivas, sino un poquito más en cuestión personal. Es decir, ese estar, pues, un poquito restringida de lo que es el contacto social. Y que nos ha tenido que, pues, mover a permanecer, pues, con uno mismo. ¿Cómo es también tu mentalidad que, pues, creas o no, pues, sí, como que cambia también en ese sentido? Es decir, ¿cómo es esta contingencia para ti, María? ¿Qué has aprendido en este tiempo? Pues, ha sido un poco, bueno, como que al principio no me, no fue como tan tediosa para mí. Como estuve en casa de mis papás un tiempo, pues, estaba como que bastante a gusto de, otra vez de niña consentida y todo. Entonces, no, no me costó tanto trabajo. También estuve entrenando en casa. Cuando pude salir a cerros cerca de la casa y, pues, también, este, salí. Creo que no, no me ha, no me costó trabajo. Me ha costado más ya en últimos días con, con lo de la recuperación de mi lesión. Sí, ha habido días que me desespero y casi, casi me, bueno, literal me pongo a llorar. Pero, pero como al menos me queda el consuelo de que ya voy saliendo de, de la lesión, que voy a poder entrenar otra vez poco a poco. Pues, lo estoy viendo más como cuando te preparas para una carrera, pues, ahorita prepararme para poder estar bien. Entonces, pues, es complicado, pero he estado haciendo otras cosas. He leído más, que ya tenía un tiempo que como que no leía tanto. Y también con el trabajo, luego te dedicas nada más a leer cosas del trabajo. He leído un poco más, este, pues, juegos de mesa. Luego hasta he jugado PlayStation, que nunca jugaba eso tampoco. Este, he cambiado un poco de actividades, me he hecho un poquito más alcohólica. No, no es cierto. La verdad es, salud, también queremos decirles que esto no es café. Todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, se ve, se ve oscurito, pero no es café, chicos y chicas. María aquí escondida mi cidrita, pero ya mejor la saco. Nosotras también, por eso no la sacamos tan salgada. Salud, María. Salud, salud. Saludos por tu pronta recuperación. Salud por ello. Gracias. Pues, esta lesión también, este, pues, la trabajas como es debido para que nuevamente tú estés trepando ahí los cerros. Para que hagas y te llenes nuevamente de eso que a ti te gusta, que es estar en la montaña. Para que nos sigas compartiendo, este, para que sigamos viendo, pues, en las carreras, para que sigamos viendo a esa María que nos inspira. A mí me inspiras, inspiras a Janay, inspiras a muchas de que están ahorita aquí acompañándonos y, este, digo, finalmente, pues, no nos conocemos, no tenemos una relación muy personal, María, pero, pues, para mí es importante que sepas. Yo siempre, pues, intento decir esto a las personas que les tengo esta admiración, pues, se las hago saber. Eres una de ellas y, de verdad, que mujeres como tú que han avanzado ya y tienen un poco más de trayectoria y para las que venimos atrás, pues, para nosotras son un wow. O sea, y que nos permitan, como en este momento que tú lo estás haciendo, de que nos acerquemos un poquito a ti y, pues, con esto que son las plataformas y las redes sociales y sentirnos un poquito cerca, pues, muchísimas gracias. Muy agradecidas, María, de verdad que, pues, el tiempo que tú estás compartiendo para nosotras es muy valioso. Inclusive para los que nos acompañan también muchísimas gracias y deseo que, de verdad, que, este, te recuperes pronto, María, para que nos sigas compartiendo ahí en Instagram. Somos tus fans, queremos ver ahí tus, tus movimientos ya de tus ejercicios, de que estás, este, ya en, en, en tu cerro favorito. Que cuéntanos a dónde es, a dónde te gusta ir a, a entrenar normalmente. Eh, ah, pues, aquí en Monterrey, donde me gusta más entrenar es en La Viga. Bueno, realmente no está en Monterrey, está en la Sierra de Erteaga, que es Coahuila. Es, este, yo creo que por aquí mi lugar favorito para entrenar. Sí, espero muy pronto poder ir. Oye, este, María, ¿cuál es la comida favorita de María? O sea, ¿cuál dice, esta es mi comida favorita y que quisieras que te recibieran con ella cuando terminas con Ultra? Y que te digan, eres el primer lugar, esta es tu comida favorita, este va a ser tu mejor premio. Algo con queso, pizza y cerveza. Ahí está, amigos y amigas, ya saben, si de pronto logramos, este, cruzarnos con María. Pueden invitarle a una pizza o una cerveza. Cerveza o clara. La que sea, no importa. No, no, no es tan complicado, María, es de gustos muy sencillos, así que ahí les paso los tips, por si de pronto, ya que nos permita el virus de moda coincidir en algún evento, pues, el virus de moda, les digo. Sí, porque está de moda, ¿no? Como que de pronto algunos quieren ser muy positivos. Y dices, pérdense primero. Oye, María, otro aspecto de tu vida, ¿cómo has logrado conjugar esta parte deportiva con tu trabajo? Con mi trabajo, pues, digo, no, no, no me ha costado trabajo porque toda la vida que he estado entrenando, pues, siempre lo, lo tuve que, que llevar con la escuela. Entonces, pues, muchas veces es levantarte temprano, entrenar a las cinco de la mañana, luego ya irte a trabajar. O si por algún motivo no me levanté, pues, salir de trabajar y ya después irme a entrenar. No, 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 no es algo que me cuesta mucho trabajo porque, al contrario, salgo de trabajar y quiero hacer otra cosa o quiero despejar mi mente. Entonces, creo que se lleva bastante bien el trabajo con el deporte. Solamente a veces cuando, pues, hay competencias y tengo algún pendiente de trabajo, pues, sí es como un poquito estresante, pero lo he podido llevar bastante bien. De pronto no has perdido alguna amistad que te diga, oye, es que tú nada más quieres andar entrenando y corriendo y trepando cerros. Que de pronto te diga, pues, mejor vamos acá o acá. La verdad es que lo dudo mucho, porque si yo creo que ahorita llego a la casa de María y le digo, María, no vayas a entrenar, hay que echarnos unas chelas y pizza, yo creo que tú dices, sí, jalo. Sí, no, y de hecho no importa, o sea, puedo echar chelas y al otro día irme a entrenar, así que no pasa nada. Ve, fíjate, ve, eso es importante. Las mujeres somos multifacéticas. Oye, entonces, por esto que estás mencionando, María, hace ocho días que tuvimos a Claudia, que ella nos decía, yo sí soy súper ñoña. Yo sí necesito descansar, yo sí soy metódica, a mí no me hables después de las tantas, entonces tú no eres ñoña. No, no, yo soy bastante fiestera, yo creo. Ah, perfecto, entonces salud también por eso. Salud, salud, salud. Por eso sí. Como que nos vamos a entender con María. Sí, yo creo que hay que hacer una peda, ¿no es cierto? Va, jalo. Voy a tener que analizarnos. Sí, vamos a hacer, yo creo que no la vamos a transmitir en vivo, pero ha sido una peda, ¿no? Eso me interesa. Sí, no, así como de, ahí sí se van a levantar las manos, ¿verdad? Tengan preguntas del Insta, ¿no? No, en Instagram ya tengo las preguntas que nos hicieron, aquí no sé si hayan otras. No, ya es que eso que no, bueno, nada más Fernando nos dice padrísima entrevista, las tres son unas chuladas. Muchas gracias. Fer también es admirador tuyo, Fer aquí está así como de entusiasmado, de conocer, ahí estaba el, ay, Fer, de veras, es todo admirador. ¿Alguna es un crush de Fer? Entonces ahorita yo creo que Fer ha de estar tomando una foto tuya, todo así lindo. Porque tiene el screenshot de aquí de, no, bueno, pero tiene el video para que lo pueda reproducir. La verdad es que tiene a María ya más cerca. Nosotras tenemos una dinámica que ya casi finalizamos con esta entrevista, pero también, o sea, si tú de pronto quieres venirnos a platicar algo o hacer la peda virtual, con gusto, este es tu programa y este es tu espacio. Pero nosotros tenemos una dinámica en Woman, que justamente fue sugerida por nuestra amiga y madrina de Isa Monterrubio. y es, menciónanos o nomínanos a dos o tres mujeres que tú admires dentro de una disciplina deportiva, para que nosotros las podamos contactar y pues también nos vengan a contar parte de lo que les apasiona. Ok, dos o tres mujeres. ¿De cualquier disciplina? De cualquier disciplina. Ay, ahorita se me vienen casi a la mente puras corredoras. ¿No importa? No. Bueno, a Yolanda Rodríguez, que ya les había dicho, de Guadalajara. Ajá. Ah, pues de aquí de Monterrey a Ani Di Soms. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, amigas corredoras. Alessandra, que de hecho ella fue la que preguntó lo de la distancia. Ella es de Saltillo, me parece. También a ella la conocí en una, la conocí cuando corrió Garmin y la vi en la carrera de La Viga. Les paso su contacto porque no me acuerdo de su apellido, pero también les paso su contacto. Perfecto. Muchas gracias. Pues algo que nos quieras decir por último ya para ir cerrando esta entrevista. Pues agradecerles a las dos que me invitaran al programa y pues estoy muy feliz de poder ser, pues de poder servir de ejemplo para varias mujeres. Me enorgullece mucho que me digan así como, ay, soy tu fan, qué lindas. Pues gracias por el programa, me encantó, me encantó platicar con ustedes y espero muy pronto que ya regrese todo a la medio normalidad. Ahora sí, la peda que tenemos pendiente. Ah, no siento, tengo un comercial. Bueno, pues la madrina, como te lo veo, corren un equipo que se llama Ultrateam y están realizando un reto, en el cual en ese reto pues participa solamente el equipo de Ultrateam, ¿no? Pero tienen la dinámica entre ellos que sumen más kilómetros y pues obviamente nosotras vamos a echarle muchas porras a las dos chicas que únicamente están en ese equipo o que participaron en el reto y una de ellas es Isa Monterrubio y Gris. Y también nos comentó nuestra madrina que la gente que desea participar dentro de este evento también se puede, pero no sumando kilómetros, sino interactuando en sus redes sociales y pues ahí estar ahí echándonos porras, ¿no? Entre nosotras, sobre todo a Isa y a Gris porque pues vamos con todo con ellas que yo sé que van a ganar porque también Isa Monterrubio trae una pila que ahorita en la semana me parece que preguntó que quién se armaba una ruta de 50 kilómetros el domingo y yo le dije, mija, si quieres yo te espero con un cocol con nata porque pues no, yo 50, si no te lo veo. Oye, te espero en los 35. Sí, yo si quieres te corro unos 15 contigo y ya, ¿verdad? Pero bueno, eso también, ya llegó mi coach. Ay, Jesucrista, yo creo que sí. Ya lo invoqué, dice, saludos, buena vibra. Muchas gracias. La buena vibra siempre está con nosotras. Ya llegó el coach. Coach, hace un ratito lo dije, lo vuelvo a comentar. Ya sé por qué tengo que hacer los joggings. Ya me dijo también la razón de ser esos ejercicios de fuerza que después amanezco toda embarada, pero bueno, ya me lo dijo, lo voy a seguir haciendo. Ya no voy a rezongar. No, él sabe que sí. Él sabe que sí, yo creo que de todo el equipo soy la más rezongona. Tú de tu equipo, María, ya para finalizarte, ¿cómo eres? ¿Eres la más tranquila, la del medio, más fucita? Pues la más, yo creo que media loca y... La más chelera, dices. Sí. Bueno, quería decir, pero sí. Dice, yo sí soy la más chelera, perdón. Ya ves, coach, en todos lados habemos personas más cheleras que otras. No pasa nada, no pasa nada. No es limitante. No es limitante porque se levantó la tensión. Pues nuevamente agradecemos a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron en nuestra entrevista para María Quintana, Ultra Traismuner, que de verdad, pues, te nominaron. Nosotras nos dimos a la tarea de buscarte. Arletia te ha conocido en persona. Y de verdad, infinitas gracias. Ya haremos nuestra peda virtual. A lo mejor, ya les digo, ¿eh? No la hagamos en vivo, pero pues sí nos vamos. Ya sabemos quién se va a ir a dormir primero, pues tienes que así. Y nuevamente, gracias. Este es tu espacio. El día que tú desees platicarnos o invitarnos a hacer algo, pues considera que Woman está abierto para ti. Y para cualquier mujer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Muy agradecida. Pues reiterando el agradecimiento a María. Yo creo que a decir, ya cállense, ya me cayeron gordas. Ya me quiero acabar mis hidritas. Sí, ya, dije que me gustó. No quiero esperar. Ya. Es jueves, son las nueve. Ya déjenme en paz, por favor. Pero de verdad, María, pues muchísimas gracias. Y a través de ahí de Wow Woman, pues te vamos a seguir echando el ojo. Queremos seguir compartiendo contigo, pues a la distancia. Y ojalá y en uno de esos de nuestros sueños, guajiros, pues algún día nos... Oye, yo soy la que yo espero que tú me digas, vente, jálate a correr unos 30, 40, 50 acá. Mira. Ah, bueno, pues ya nada más que me recupere bien de mi lesión. Y claro que sí, organizamos algo. Bueno, pues también es uno de los planes que tenemos aquí detrás de Wow Man, de que, pues a las chicas que estamos conociendo, pues visitarlas allá donde ustedes entrenan y llevarles los cocoles con nata, ¿verdad? Las esperamos ahí abajo, también no haya pedo de que nadie sube. Ahí las esperamos nosotras, con la chela bien fría. Pero, pues ojalá que sí se nos haga algún día compartir contigo, pues no una carrera, porque pues no, obviamente ni te vamos a ver. No, pero la fiesta, la fiesta. Un entrenamiento donde tú normalmente sales a practicar, pues ojalá, ojalá que sí se pueda y ya te estaremos visitando. Y pues que esa peda virtual pase real. Entonces, pues uno nunca sabe, siempre hay que dejarlas, que las cuestiones sucedan. Igual en una de... Claro que sí, no, ya que pase todo esto y que esté bien de mi lesión, ya organizamos bien algo acá en Monterrey. Y pues, pues si quieren, nos vemos por acá, entrenamos y ya después una carnita asada. Para que va, Lélate. Leo los últimos dos comentarios, dice mi coach, platicamos pronto. Ay, a mí no me haces espantar. O sí, de hecho sí, ya me espanté. Y Fer, ya me exhibió mucho y era elnoche. Tú me supera, ¿qué me estás diciendo? Él dijo que era tu cross. Lo siento mucho, aquí las que tú estás en el fondo. Muchísimas gracias, ya nos estaremos ahí contactando para la peda virtual. Ya después el entreno. No, no lo corremos, no lo corremos, no lo primero. No lo primero. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Gracias, Arlet, gracias, Yanahí. seguimos aquí en contacto muchísimas gracias, besos a todos cuídense chao, bye bye